¡Aplausos! Reina de la intuición, tú tienes la exclusiva de la inspiración Libera tu sonrisa y el aire de tu voz Se amanece despeinada mientras bailas sin descanso Y que brillen en tus ojos la verdad que hay en tus labios Hoy te vuelves de nuevo a sentir decidida y valiente al andar Hoy el mundo que gira por ti no volverá a cambiar Hoy que vuelves de nuevo a empezar que no te asustes seguir Hoy camina y no mires atrás Vive sin miedo a vivir No dejes de brillar y vives siempre libre sin dejarte atar Amante de otra esfera cuando quieres amar Se amanece despeinada mientras bailas sin descanso Porque brillan en tus ojos la verdad que hay en tus labios Hoy te vuelves de nuevo a sentir decidida y valiente al andar Hoy el mundo que gira por ti no volverá a cambiar Hoy que vuelves de nuevo a empezar que no te asustes seguir Hoy camina y no mires atrás vive sin miedo a vivir Mujer ni callada ni tan rota Te quiero siempre libre te quiero siempre loca Que nadie te ahoga en silencio si quieres gritar, gritar Hoy te vuelves de nuevo a sentir decidida y valiente al andar Hoy el mundo que gira por ti no volverá a cambiar Hoy que vuelves de nuevo a empezar que no te asustes seguir Hoy camina y no mires atrás vive sin miedo a vivir Hoy el mundo que gira por ti no volverá a vivir solo Hoy el mundo que gira por ti no volverá a vivir solo Hoy el mundo que gira por ti no volverá a vivir solo Hoy el mundo que gira por ti no volverá a vivir solo Hoy el mundo que gira por ti no volverá a vivir solo Hoy el mundo que gira por ti no volverá a vivir solo